Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que todos los días hago este reto de disciplina, para enseñar cómo ganar, bebé. Señoras y señores, Magia para Vender es el título de hoy, un libro de José María de la Torre Maroto. José María de la Torre Maroto, de hecho es mago, y por eso le puse su libro, obviamente. El título de Magia para Vender. ¿Qué quiere decir Magia para Vender, señores? Que podemos utilizar las historias, que podemos utilizar, no trucos, bueno, sí trucos, qué de malo con decir trucos. Podemos utilizar los trucos para hacer entender a las personas lo que queremos que entiendan. Muchísimas veces en la política se utilizan trucos para entender lo que tú quieras. Muchísimas veces como papá o mamá utilizas trucos para que tus hijos entiendan el mensaje que quieres compartirlos. Muchísimas veces usamos trucos de comunicación. Este es el gran secreto del que vamos a estar hablando hoy. Magia para Vender. ¿Quién quiere aprender a vender y generar de estos rápidamente? Te lo puedo decir, hoy hablamos de 25 mil dólares aproximadamente en todas las llamadas de ventas que hice el día de hoy. Para que tengas una idea de lo que puedes hacer cuando sabes vender, cuando sabes verdaderamente cómo comercializar productos y servicios, cuando estás atento a tu cliente, cuando estás atento a servirle de la mejor manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitas magia para saber vender, ¿sí? Necesitas magia. Señores, estoy pensando en Perú. En Perú es ya el episodio 500 del Club de la Mente o Argentina. ¿Quién será? ¿Dónde hacemos el episodio 500 del Club de la Mente? Hoy estoy en el episodio 405. Sin embargo, empiezo a pensar ya en el episodio 500. ¿En dónde lo haremos? En Perú, en Argentina. Y empezar a reservar sus lugares, señores. ¿Por qué? Porque aunque el evento es dentro de tres meses, vamos a hacer ahora un evento fenomenal. Va a ser el evento más grande hasta ahora del Club de la Mente porque hablamos de 500 episodios. Imagínate eso. No son dos, tres episodios, cuatro, cinco, seis. Son 500 episodios que vamos a estar probablemente en Perú o en Argentina. ¿Dónde quieres que estemos? Te invito a que compartas la transmisión ahora mismo. Compártela, dale compartir para que podamos llegar a muchísimas más personas. Yo sé que el Club de la Mente ha inspirado a muchos. Yo sé que el Club de la Mente ha ayudado a muchos a mejorar sus negocios, a mejorar sus ventas. Y hoy hablemos de ese tema. La magia de las ventas. Tips fundamentales para vender mucho mejor. ¿Cuáles son los tips que tengo para hoy? Primero que nada, los clientes no saben, no tienen ni idea de lo que quieren. Lo han dicho muchas veces. Así que no les preguntes. No les preguntes a tus clientes porque no tienen ni idea de qué es lo que quieren. Más bien tú muéstrales y ofréceles aquellas cosas, aquellos productos que tú consideres importantes. Véndeles tus productos y haz que las personas se den cuenta que tu producto es exactamente lo que necesitan. Ese es el primer paso que vas a necesitar. No te preocupes tanto por lo que el cliente te recomiende, sobre todo cuando estamos hablando de qué productos vender. El cliente te va a decir que quiere hacerse millonario, rico, famoso, que quiere hacerse más atractivo, que quiere perder peso, que quiere ser feliz, que quiere ayudar a otros y gratis. Eso te va a decir el cliente. Entonces tú tienes que aprender a ofrecer tus productos de la manera correcta para que la gente los quiera. ¿Lo estás haciendo ahora mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Enfócate entonces en tu producto, en lo que tú quieres ofrecer. Claramente te enfocas en el cliente. En sus necesidades, en sus deseos, en sus gustos. Pero tú diseñas el producto más atractivo basado en lo que compran. No basado en lo que dicen que quieren comprar. Clar, de hecho hay un libro que ahora se hizo súper popular, ahí me lo comentaron hoy, que es de Jürgen Klarich. Véndele a la mente y no a la gente. Ya lo leímos aquí en el Club de la Mente. Ya lo leímos, no sé, en el episodio 100, 200, algo por el estilo. Y Jürgen Klarich dice eso, ¿no? Véndele a la mente, a lo que la gente quiere comprar. No a lo que la gente está diciendo que quiere comprar. Porque mucha gente te puede decir, sí, me gusta muchísimo tu producto, yo te lo compraría, pagaría 300, 500, 1000, 2000, 10,000. Pero a la hora de la verdad, que es la hora cuando hay que pasar la tarjeta, no compran. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te ha pasado alguna vez que la gente te dice, sí, quiero comprar, pero a la hora de la verdad, a la hora de llegar y vender un producto, no te compran? Bueno, entonces necesitas enfocarte en tu producto. Diseña un producto que tú sabes que la gente quiere comprar y véndeles ese producto, ¿sí? Tips para vender, tips para hacer bebés, señores y señores. Estos son mis bebés, como pueden ver. Todos los que asistieron al episodio 400 tienen uno de estos. Es un recordatorio de disciplina, es un recordatorio de que hay que esforzarse, es un recordatorio de que hay que demostrar de qué estamos hechos. Cuando lleguen los problemas, de hecho hoy grabé un audio, va a salir un video conmemorativo de México. De hecho lo voy a titular México, una inspiración para el mundo a este video. Es un pequeño video motivacional de nuestra aventura por México. Interesantísimo, la verdad. Todo lo que pudimos conocer, hasta hablamos con una señora que mueve un órgano así y suena en música. Vamos a hacer un video conmemorativo de eso, fantástico, y decimos en ese video, ¿de qué estás hecho? Demuestra de qué estás hecho. Cuando llegan los problemas, cuando tienes clientes problemáticos, cuando no estás vendiendo, demuestra de qué estás hecho. Cuando no estás ganando dinero, cuando no puedes pagar las cuentas, demuestra de qué estás hecho. Quiero mucho de esos bebés, dice Jimmy, claro, estos son mis bebés, como pueden ver. Pero bueno, comparten la transmisión, ya lo saben, comparten la transmisión. Si quieres que te ayude a crear tu negocio, comparte la transmisión. Si quieres que te dé consejos de negocios, comparte la transmisión. Si tienes una duda de negocios, comparte la transmisión. Porque si no, el club de la mente no crece y entonces no podemos hacer nada, señores. Por ti, ¿qué puedo hacer por ti si nadie nos ve? Siempre tenemos a veces muchísima gente, a veces menos, a veces muchísima más. Y seguimos avanzando todos los días para llegar a más personas. Te puedo decir que más de 2.500 personas al día antes, ahora más de 10.000 personas al día se enteran que existe Gabriel Blanco. Para que tengas una idea, más de 10.000 personas al día se enteran que existe Gabriel Blanco. Y eso es gracias a ti, gracias a que compartes, gracias a que comentas, gracias a que nos dejas buenas sensaciones al respecto de lo que hacemos. Que es inspirarte a ti, que es demostrarte que sí se puede alcanzar grandes resultados en tu vida. Gracias, saludos a toda la gente. José Carlos, Angie, Carlos, Lucas, Alexander, Jimmy. ¿Quiénes están por ahí? Gabriel, David, Juan, Jackie, Robert, María, Gerardo. Gracias, señores, a toda la gente bonita. Entonces, paso número uno. Los clientes no saben lo que quieren. Tú sabes lo que quieren tus clientes. Salud desde México. ¿Desde dónde nos están viendo, señores? Coméntame, desde Perú, Argentina, Chile, Ecuador, México, Colombia, Paraguay. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Segundo, haga creer a sus oyentes que fueron ellos los de la idea. Esto es fundamental. Haga creer a sus oyentes que fueron ellos los de la idea. Si tú logras esto, y no estás hablando de engañar a nadie ni nada por el estilo, sino se trata de que si tú quieres persuadir a alguien, el gran secreto es que esta persona no sea persuadida. Que esta persona no se sienta presionada, no se sienta que tú lo estás obligando, no se sienta que tú lo estás forzando, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Que sepa que tú estás para ayudarlo y que es la misma persona la que tiene la necesidad de ir contigo. Eso es fundamental. Que crees esa historia en la mente de tus clientes. Son ellos los que necesitan tu producto. Y es la verdad, señores. Si yo tengo, por ejemplo, un producto para perder peso, y tú tienes sobrepeso, y tú estás gordo, lo voy a decir, tú estás gordo o gorda, necesitas mi producto, necesitas mi producto. Entonces, que sea el cliente el que decida ir a comprar tus productos. Y no tú el que tenga que vendérselos. Si yo tengo un automóvil y tú vas a pie todos los días, tú necesitas mi producto. Si yo tengo una casa y tú duermes en la calle, tú necesitas mi producto. O si tú rentas y yo tengo una casa y la estoy vendiendo, tú necesitas mi producto. Si está lloviendo y yo vendo sombrías, tú necesitas mi producto. Si tienes sed y yo vendo agua, tú necesitas mi producto. Si estás desnudo, desnuda, y yo vendo ropa, tú necesitas mi producto. Si tienes ropa interior rota, tú necesitas mi producto. Entonces, esa es la mentalidad que debemos tener si queremos vender más. Y crear esta historia en la mente de los clientes. Porque esa es la realidad. Toda la vida, todos los seres humanos se cuentan historias. ¿Para qué? Para representar lo que están observando. Toda la vida. Así se ha creado lo que existe hoy en día. Llovía y dijeron, ah, es el dios de la lluvia. Pasó un animal y dijeron, ah, es el dios de los animales. Y luego creamos todo lo que existe hoy en día. Entonces, ¿qué necesitas? Verdaderamente, señores, saber que tú eres el dueño de la solución a las necesidades de las personas. Eso lo tienes que tener muy en claro si quieres vender más. Y te pregunto, ¿piensas de esa manera o no piensas de esa manera? ¿Cómo están tus ventas? ¿Cuál es tu negocio? Siguiente. Y sepa las bondades de su producto y esté convencido de ella. Definitivamente. Si tú no crees en tu producto, si crees que tu producto es malo, si crees que tu producto no sirve, si crees que tu producto no ayuda a nadie, no vas a poder vender. Te lo puedo decir durante mucho tiempo. Reto 90, dice José Carlos, gracias. Ese es uno de nuestros programas de entrenamiento para vender por internet. Hoy en día tenemos algo que le llamamos el programa de cuatro fuentes de inversiones online que está a punto de salir. Es una genialidad verdaderamente con la cual vas a poder obtener muchas fuentes de ingreso, cuatro maneras de generar ganancias y cuatro maneras de invertir en internet de tal manera que tu riqueza se vaya incrementando. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo mismo que yo hago es lo que comparto a mi gente. Tú lo ves. Yo te hablo de vender y yo vendo a mi gente. Yo te hablo de hacer muchos videos y yo hago muchos videos. Yo te hablo de tener disciplina y nosotros hacemos el Club de la Mente desde hace 405 días. Yo te hablo de crear ideas de negocios. Gracias, Víctor. Mis ventas creciendo gracias a tus consejos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sería un buen producto para promover, dice José Carlos, etc. Bueno, señores. Entonces, el siguiente paso. Después de hacer creer a los oyentes que fueron ellos los de la idea, porque ellos fueron, ellos son los que quieren comprar, está convencido de las bondades que tiene tu producto. ¿Crees en tu producto? Déjamelo aquí en los comentarios. Dime, yo sí creo en mi producto. Porque hay gente que verdaderamente no creen en sus productos, por eso no venden nada, porque piensan que están engañando personas o piensan que están vendiendo basura y son sus propios productos. Te lo puedo decir. Conocí un vendedor de cable que decía, no, ese cable no sirve. Gracias, Carlos. Gracias, Rigo. Ey, ¿qué transmisión están viendo? No les pregunté. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque veo que sí les he apoyado y eso me encanta. Eso me encanta. Para eso es. Sé de mucha gente que ahora hace transmisiones diarias, el club de los audiolibros, la semana del libro, o que leen mucho más que antes, que hacen transmisiones, que hacen videos. Gracias al club de la mente. Y eso me alegra. Que han incrementado sus ventas, que han incrementado sus ganancias, gracias a esto. Muchas gracias. Dice, lo pondré en práctica. Éxito y mucha fe. La fe es tener certeza. Impresa, gracias. Gracias. Yo sí creo en mis productos. Fantástico. Qué bueno que crean sus productos porque si no, no venden nada. Tengo un amigo que es vendedor de cable que siempre dice, no, ese cable no sirve. O que vende señal de internet y dice, no, esa señal siempre se cae. Entonces, ¿cómo vas a vender? ¿Cómo le puedes decir a alguien, cómprame mi señal de cable si no confías en ella? Este me encanta. Cambie el patrón habitual al que están acostumbrados sus clientes. Cambie el patrón habitual al que están acostumbrados sus clientes. Busca una nueva manera de venderles. Busca una nueva manera de venderles. O busca una nueva manera de presentarles el producto. ¿Por qué, señores? Porque si tú les vendes siempre de la misma manera, se cansan, se aburren y nunca más vuelven a comprar. ¿Sí? Toda la competencia está mandándoles mensajes. Está llamándolos por teléfono. Está publicando en sus Facebook. Les está escribiendo messengers. Y si tú no tienes algo distinto que ofrecerles, nunca, nunca, nunca te van a comprar. Y se van a ir con la competencia. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos diseñando un programa para que tú puedas obtener ganancias promoviendo nuestros productos. Hasta $750 dólares con solo tres ventas del programa. Es decir, $250 dólares por venta. ¿Por qué? Porque no muchos están ofreciendo $250 dólares por venta como marketing de afiliados. Entonces, te estoy hablando de tres, dos billetes y medio de estos. Doscientos cincuenta dólares por cada venta. Doscientos cincuenta dólares por cada venta. Entonces, eso, por ejemplo, no lo tienen muchas personas. Hoy en día el marketing de afiliados está como disperso. Sí, hay muchas personas que no logran ganar dinero. Y lo peor es que cuando ganan dinero ganan 10 dólares o 20 dólares de comisión. De hecho, nosotros mismos tenemos programas donde ganas 3 dólares, 5 dólares por venta. Y decimos, ¿tanto esfuerzo para ganar 3 o 5 dólares? Por eso nosotros ahora tenemos un plan donde tú puedes generar 250 dólares por venta. Que está mucho más interesante, ¿cierto? Y más. Ayer hablaba con uno de mis clientes y le decía, Tú puedes generar 500 dólares por una venta, 1.000 dólares por una venta, 3.000 dólares por una venta. ¿Por qué? Porque te damos comisiones sobre productos de altísimo precio, de 5.000 dólares incluso. Ahora hay alguien que va a generar una comisión de un producto de 5.000 dólares. Y otro de un producto de 10.000 dólares. Imagínate, ¿cuánto puedes ganar si vendes un producto de 10.000 dólares? Mucho, señores. Mucho. Pero bueno, ese es el siguiente punto. Vende de manera distinta. Si vendes igual que todos, nadie te compra. Siguiente. Escucha las necesidades del cliente. Escucha las necesidades del cliente. Eso es fundamental. ¿Cuáles son tus necesidades? Déjame saber. ¿Qué te hace falta para vender más? Déjame en los comentarios porque estoy muy interesado en conocerlo. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te hace falta para vender más? ¿Será que no es suficientemente... No haces suficiente seguimiento a tus clientes? ¿Será que no tienes confianza en ti? ¿Confianza en tus productos? ¿Será que no estás haciendo suficiente publicidad? ¿Cuál es la razón por la cual no estás vendiendo? Diego dice, atención. Perfecto. Ya estás utilizando las redes sociales. Ya estás utilizando la publicidad para generar gente. Atención. Número uno. Número dos. ¿Qué tan interesante es lo que tú haces? Porque si no es interesante, por eso sucede. Te lo digo. Antes, todo lo que nosotros hacíamos, casi nadie le hacía caso. Te lo voy a decir con toda la honestidad. Al principio, cuando yo empecé, casi nadie hacía caso. Y hoy en día tenemos muchísima gente que dice, wow, qué increíble. Yo quiero... Incluso personas que ganan muchísimo dinero, te lo puedo decir. Hay un inversionista que tiene... Bueno, que vende muchísimo, que gana muchísimo dinero. No te voy a decir cuánto, pero son millones de dólares. Y me dice, wow, así quisiera ser yo. Tener disciplina para leer un libro por día. Para ta, 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 ta. Está perfecto. Y digo, qué increíble. Qué increíble tener la atención, incluso de inversionistas, de millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el momento que yo necesite esto, digamos, millones de dólares para invertir, yo sé que puedo contar con una persona que está prestando atención a lo que yo hago. Literalmente. Me dice, hey, yo quiero estar en tu episodio mil y no sé qué y bla, 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 bla. Pero necesitas atención. Entonces, las dos preguntas son, número uno, ¿estás usando la publicidad para generar gente? Y número dos, ¿qué tan interesante es lo que estás haciendo? Necesitas atención. Necesitas conocer las necesidades del cliente. Porque sólo así vas a captar su atención. Hoy en día el mundo está disperso. El mundo no presta atención. Y tú necesitas ya captar la atención de todos ellos. Siguiente punto. Pónganse en lugar, en la piel del cliente. El producto les parece caro, dice Angie. Ahora te pregunto, ¿qué tan valioso? ¿Cuál es tu producto? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu producto? Porque si el producto les parece caro es porque no le está demostrando suficiente valor. Si tú le ofreces un producto a un cliente y le dices cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, cuáles son todos estos temas. Y el cliente no dice, guau, verdaderamente estoy loco por comprarlo. Entonces, por eso es caro, porque no le estás mostrando valor. Una cosa es el precio, otra cosa es el valor. Entonces necesitas agregarle muchísimo valor a tu producto. Para que sea una locura, verdaderamente. Para que el cliente diga, guau, es imposible que no pueda comprar esto. No puedo permitirme fallar con esto. No puedo permitirme no comprarlo. Así que si tu producto no está siendo percibido como una ganga, por ejemplo. Ahorita que hicimos el mastermind, toda la gente entró porque lo ve como una ganga. Normalmente nosotros tenemos programas que valen 2 mil, 4 mil dólares. Y este programa valía 500 dólares. Y todo el mundo decía, guau, tenemos programas de 5 mil dólares. Y ahora puedo acceder a algo no igual, pero similar, por 500. ¿Sí? ¿Qué dice Diego? Lo barato sale caro. Suelo mencionarlo al vender carne del negocio donde trabajo. Eso está fascinante. Está muy bien, ¿no? Lo barato sale caro. ¿Qué te puedo decir? Tú puedes vender algo de alto precio y es diferente. Lo que pasa es que hay una onda por ahí que dice, vende cosas de alto precio. Hay una tendencia que dice, vende cosas de alto precio, pero también tiene que tener alto valor. Porque si tú vendes algo de alto precio con bajo valor, eso es caro. Si tú vendes algo de alto precio con alto valor, eso es una ganga. Es muy diferente. ¿Sí? Vendo fajas colombianas, dice Angie. Pues bueno, te recomiendo agregar valor. Señores, señores, ya casi se acaba la carga del celular. Entonces, esto es el club de la mente. ¿Quieres que te ayude a hacer negocios? Contáctame. ¿Quieres que te ayude a invertir y multiplicar tu dinero en internet? Contáctame. ¿Quieres que te ayude a vender tus infoproductos? Contáctame. ¿Quieres que te ayude a hacer marketing de afiliado y obtener ganancias, comisiones por cada venta de hasta 250 dólares? Contáctame. ¿Quieres que te ayude a invertir en bitcoins? Contáctame. Etcétera, etcétera, etcétera. Señores, tenemos cuatro fuentes de ingresos, cuatro fuentes de inversión en internet. El nuevo programa que está por salir al mercado. Mándame un mensaje privado si quieres obtener ganancias de este programa. Si quieres aprender a tener cuatro negocios distintos. Acuérdate de la historia tradicional del que tenía una sola manera de ganar dinero y la perdió, se quedó sin nada. El que tenía cuatro maneras perdió una, pero se quedó con tres. ¿Quieres tener cuatro fuentes de inversión en internet? Escríbeme un mensaje y yo te dejo saber cómo puedes lograrlo. Comparte la transmisión ahora para que lleguemos a más personas. Nos vemos mañana, este es el Club de la Mente. Mi reto es leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, nos vemos mañana.